¡Suscríbete al canal! Hoy nos centraremos en la fuerza. En el yermo escasean los suministros básicos. Si encuentras un objeto valioso, cógelo y procura que no te lo quite ninguna buzón. Cuanto más fuerte seas, más cosas podrás llevar. Ten en cuenta tus límites o te resultará complicado salvarte. En situaciones peligrosas, no importa lo fuerte que seas, habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables. En estos casos, deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural. Usa algo afilado o un objeto contundente. Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable. Y asegúrate de que sirve para reforzar tu vigor nato. Cuanta más fuerza tengas, mayor será el impacto. Pero recuerda, algunas veces el músculo no basta. Sigue haciendo dominadas y flexiones, porque la fuerza te puede resultar útil. Para jugártela como los profesionales. Para fabricar un equipo de protección. Para construir armas ingeniosa, estudia la documentación de Voltec y prepárate para sobrevivir y responder a la pregunta. ¿Sabes qué te convierte en especial?